En el capítulo del día de hoy, Diki Duki Dari le espina a sus manitas al intentar cortar unos deliciosos garambullos. Se adentra en una zona peligrosa para rescatar unos polluelos y regresarlos a su nido. Y encontramos el camino que nos lleva hasta el sillón de la familia fantasma. Todo eso y muchas cosas más, solo por Diki Duki Dari. ¡Hola amiguitos! Esto es Diki, Duki, Dari y el día de hoy venimos a este gran lago a ver ranas de diferentes colores. Hay verdes, rojas, amarillas, naranjas... ¡Azules! ¡Las azules son muy bonitas, Dari. Muy bonitas. Pero antes te voy a llevar a un lugar especial. ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pues sígueme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado que aquí hay un nopalito! ¡Oh! ¡Va creciendo! ¡Un nopalito, bebé! Esto está bien flaquito. Bueno, digamos, ¿a dónde me quieres llevar? ¡Ah! Pues es un lugar secreto. Bueno, no, en realidad no es secreto, pero sí es un lugar misterioso. ¿Te gustan los lugares misteriosos? ¡Me gustan los misteriosos! El lugar misterioso y tenebroso al que te voy a llevar el día de hoy se llama el sillón de los vigías. ¿Sabes lo que es un vigía? Sí, pues, como los vigilantes, ¿no? ¡Ándale! Pues en este lugar hay un gran sillón donde se dice que puedes llegar a ver a una familia. ¡Una familia de fantasmas! ¿Cuál? Porque la leyenda cuenta que hace mucho tiempo una familia de una mamá, un papá, una hija y un hijo y su mascota se sentaban en este sillón que se encuentra al pie de la carretera. Y les gustaba pasar ahí todas las tardes viendo la gente que pasaba, los autos que transitaban por esa carretera, los animalitos que cruzaban. Pero, una tarde, cuando estaba anocheciendo y a punto de comenzar... ¡Oh, una lagartija! ¿Dónde? ¡Había visto una lagartija! ¡A ver! ¡Cafecita! ¡A ver, a ver! ¡Mira, una libélula! ¡Oh, está bien bonita, Dariel! ¡Es como grisácea! ¡Y muchas hormigas! ¡Esto es lo padre de venir de exploración! ¡Estar en contacto con la naturaleza! Y encontramos muchos animalitos que normalmente no encontramos cerca de nuestras casas, ¿verdad? ¡Cierto! Te decía que esa tarde estaba la familia sentada en el sillón. Estaba a punto de anochecer y comenzaba a llover, cuando de pronto una jauría de lobos salvajes que los estaba acechando se les acercó. ¡Les gruñó! La familia se asustó mucho y el perro se puso a defenderlo. Ya sabes cómo son los perros, ¿no? Sí, así. Sí, se puso frente a la familia para protegerlos, así en actitud de, ¡no te acerques a mi familia! Pero pues los lobos eran muchísimo más. La familia tomó sus cosas y salió huyendo hacia adentro del llano. Pero su mascota, el perrito, se quedó para darles tiempo mientras los lobos lo atacaban. La familia huyó, huyó y de pronto se dio cuenta que el perrito no lo seguía. Y dijeron, ¿dónde quedó? Pero les daba miedo regresar porque los lobos estaban ahí. Entonces decidieron irse a su casa y regresar después. Pero al día siguiente cuando regresaron, el perrito ya no estaba. Los años pasaron y cuenta la leyenda que aún puedes ver a cada uno de los integrantes de esa familia sentados en el sillón esperando el regreso de su mascota querida. Y si tú te adentras en el llano, puedes escuchar los ladridos del perrito que busca a su familia. ¿Te atreves a ir a este lugar tenebroso? ¡Vamos! El camino es largo, pero divertido. Así que ¡vamos! Ya me cansé, Dariel. Un descanso, un descanso. ¿Quieres agüita? ¡Aguita para Dariel! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! ¡Sí que tenía sed, eh! ¡Uf! ¡Muchas sedes! Bien, vamos a continuar, ¿vale? ¡Continuemos! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué estás cortando? Estamos cortando visteces mexicanos. ¡Oh my God! ¡Se escucha delicioso! Mira, con un calmito del muerto. Mira. Solo que tiene muchas espinas. Sí, sí, espinas. ¿Es temporada de garambullos? Sí, el garambullo ahorita empieza esta temporada. Hay garambullo. Allí, mira. Ahí son chiquitos. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Vamos por garambullos chiquitines! ¡Vamos! ¿No le da miedo meterse entre todo esto? Espera, pruébalos. ¡Se ve delicioso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Riquísimo! En el interior, esta frutita tiene muchas semillitas y son muy dulces. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¿Para dónde tenemos que ir, mamá? Porque yo me quedaría todo el día comiendo garambullos. ¡Vamos a seguir por el camino de tierra! ¡Ya falta poco, Dariel! ¡Vamos, chiquitines! ¡Qué pasó, Dariel! ¡Mira, mamá! ¡Un nidito! ¡A ver! ¡Vamos a verlo! ¡Miren, chiquitines! ¡Qué bonito nido! Solo que ahí está muy desprotegido, ¿no? Sí. Le cae toda la lluvia y eso. ¿Crees que dentro haya polluelos? No sé. A ver, te cargo y te asomas, a ver. ¡Vale! Pero no los vayas a agarrar. ¡No! ¡Vamos! A ver. ¡Espera! Sí hay. Espera, espera. Una. ¡Dos! Dos. ¡Y! ¡Está muy pesado, Dariel! ¡No alcanzó! ¿Más arriba? Sí. Espérate. Una. ¡Dos! ¡Ya está más arriba! ¿Qué te puedo poner? No. Creo que no hay huevitos ni pajaritos. ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Seguro es un nido abandonado. Oye, Dariel. Ya son muchos los lugares abandonados que hemos visitado, ¿no crees? Sí. Este es el Burger King, el trailer, la Casa de las Brujas Secretos, el McDonald's, el McDonald's, el McDonald's, la Escuela Abandonada, la Escuela... Hay ahorita una aplicación de moda en donde te muestra lugares interesantes. Puede ser un paisaje bonito, un lugar abandonado, o lugares tétricos y misteriosos. ¿Como el sillón que vamos a ir a ver? ¿Como el sillón que vamos a ir a ver? ¡Pues vamos! ¡Espera, espera, 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 espera! Yo te iba a proponer que hicieras tu propio tour Dikiduki terrorífico. Tú te preguntarás, ¿cómo que un tour Dikiduki terrorífico, cierto? Yo me preguntaré, ¿cómo que un tour Dikiduki terrorífico, cierto? Bueno, pues haremos un video donde mostramos las ubicaciones de todos los lugares Dikiduki terroríficos que has visitado. ¡Vale! Y así los chiquitines pueden ir a visitar esos lugares abandonados. Si llegamos a 30.000 likes en este video, les muestro todas las ubicaciones de los lugares tétricos y misteriosos. Que tú ya visitaste, ¿cierto? Hay lugares en Querétaro, en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Quintana Roo... ¡Y en todo México! ¡Oye! ¿Escuchaste eso? Sí, se escucha como cuando caos, corre mucho y está cansado. Como jadeos, ¿no? ¿Lo escuchan, chiquitines? Creo que vienen de por acá. Yo no quiero ver, Dariel. Nos vamos a desviar de la ruta del sillón. ¡Son perros! ¡Son perros! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Vámonos! ¡Es una jauría de perros salvajes, Dariel! ¡Espera que no nos vengan siguiendo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espérate! ¡Toma agua! ¡No, espera! Te iba a decir que ya llegamos al sillón abandonado. ¡Ahí está! ¡Uma! ¡Gosta! La, 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 la... La, la, la Aquí la familia se sentaba para observar los autos, los animales y la gente que pasaba por aquí. ¿Dónde crees que se sentaría la mamá, el papá, la niña y el niño? Yo creo que se sentaban los dos niños. ¿En el centro? Sí, en el centro. No, en este huequito, en el labollado. En el labollado. Acá se sentaba el papá y acá el perro y acá la mamá. No, yo creo que el perro estaba sentadito por acá, aquí en el piso. Porque a los perritos les gusta sentarse en el piso. ¿Crees que si pasamos una noche aquí podamos encontrarnos con la familia de fantasmas que esperan el regreso de su mascota? Chiquitines, si quieren que pasemos una noche aquí en el sillón de la familia fantasma, ¡Lleguemos a 30.000 likes en este video! Pero nos traemos a Caos para que sea el guardián, ¿vale? ¡Vale, vale! Porque a mí sí me da un poco de miedito. Pues bien, chiquitines, si les ha gustado este sillón abandonado, darle un súper ultra mega poderoso. ¡Perros! ¡Salvajes! ¡Salvajes! Nos persiguieron durante un buen tiempo. Ya casi me acabó el agua. Y suscribirse al canal de Diki Duki Garambullos Exquisitos. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós!